Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me busques, aquí estoy Si no te di la cara antes, no es cobardía Tú bien sabes cómo soy A mí no se me da eso de andar en reversa La palabra volver, la verdad me da pereza Y más aún, si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salgo, una futura cortesía La última vez estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba La última vez Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Cinco, cuatro, tres, dos, uno Grande, abrió sus alas, Quetzal ¡Wow!